Exclusivo flat frente, parque Baden Powell. 196 metros, 3 dormitorios, con amplia sala y vista al parque. Ascensor directo. Amplia cocina con espacio para comer. Lavandería con ventanas y con área a servicio. Baño, visitas. Entre sala para, homeoficios a la televisión. Todos los dormitorios, son amplios. Baños con mampara, de vidrio. Dormitorio principal con, baño integrado y acceso, a terraza. Amplísima terraza, ideal para disfrutar, reuniones en familia o con amigos. La venta incluye, dos estacionamientos masivos. Tenemos whatsapp 904 millones 521 mil 108.